Hola amigos de Alimentos con Calidad, sean bienvenidos a este nuevo video, el video del programa de capacitación. Un programa que te sirve, además de cumplir normativas, te sirve para que tu proceso siempre sea mejor, que tu personal esté actualizado, que esté capacitado acerca de los procesos que él realiza en tu empresa y acerca de otras condiciones que pueden mejorar su ámbito laboral. El programa de capacitación dentro de las industrias de alimentos es un programa obligatorio, es un programa que debe cumplir como mínimo con 10 horas anuales de capacitación en temas de buenas prácticas de manufactura, ya que esto ayuda a que los manipuladores o que los operarios o cualquier persona que esté inmersa en el proceso entienda y siempre tenga actualizado todos estos temas de saneamiento básico. Aquí dentro del programa es importante llevar un cronograma de capacitaciones, donde cada mes realices alguna capacitación diferente, las capacitaciones pueden ser realizadas por personas que sean externas a tu empresa, por entidades que presten los servicios y estas pueden llevar unos conocimientos nuevos, pueden llevar mejores alternativas didácticas que faciliten el proceso de aprendizaje de tus colaboradores. Cuando realices capacitaciones, ten en cuenta siempre tener formatos de asistencia, tener exámenes evaluativos donde se realicen evidencias de que la capacitación se realizó adecuadamente, de que hubo una buena retentiva por parte del personal en todos estos temas que se realizaron y siempre guarda todos estos documentos de soporte para entidades verificadoras que vayan a supervisar. Es primordial que la persona que realice todas estas capacitaciones sea una persona que tenga los conocimientos óptimos y el perfil adecuado para realizar las mismas, que sea una persona con estudios o con buena experiencia en el campo para que envíe información válida al manipulador. Recuerda que las capacitaciones deben ser didácticas, deben ser prácticas para que tengan una mejor retentiva dentro de tu personal. No realices solamente capacitaciones expositivas o con diapositivas, que eso a veces se torna un poco aburrido para el operario, así que realiza capacitaciones que tengan temas prácticos con videos como este, que ayuden a retener mejor la información en el personal. Un tema que me parece muy importante es que no solamente realices capacitaciones en temas de alimentos, en temas empresariales, sino que realices capacitaciones en temas de formación a la persona, en trabajo en equipo, en temas de liderazgo, en temas de compromiso, de respeto. Estas competencias blandas son muy importantes dentro de la empresa, muchas entidades no la tienen en cuenta, pero en realidad sirven mucho a la hora de realizar trabajos en planta, trabajos en equipo, todo esto fomenta el trabajo en equipo, así que no solamente te dediques a realizar capacitaciones en temas de los procesos productivos, sino que realiza capacitaciones en temas de los procesos de capacidades blandas o de crecimiento personal en manipulador. Eso te va a ayudar mucho en la empresa. Dentro de este programa podemos incluir las inducciones al personal nuevo. Recuerda que cuando algún personal nuevo entra a tu planta, debes de realizarle una inducción o una capacitación inicial, donde se tengan en cuenta qué procesos va a realizar, con qué normativa cuenta la empresa, los temas de seguridad de salud en el trabajo, temas de protección, temas de producción, temas de calidad, entre otros, todos los factores y todos los conocimientos que deba de tener el personal para el cargo o el puesto que va a comenzar. Principalmente esos son los temas que se deben de manejar en el programa de capacitación. Recuerda que si se me pasó alguno o quieres que hablemos de alguno en específico, déjalo abajo en los comentarios para que hablemos de él en otro video. Recuerda que si te gustó y te sirvió este video, dale un me gusta a él, porque eso nos sirve muchísimo. Suscríbete en el botón de acá abajo y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.